Buscando el ser que se ha perdido el ser que me dejó abandonado la única mujer que me ha vencido para dejar al fin mi amor burlado yo lamento mi triste desventura mientras ella llorando agita su garganta tal vez en su tétrica amargura esperando otra alombra que no canta tal vez en su tétrica amargura esperando otra alombra que no canta ella me olvidó ya pero no importa mi vida sin su amor para mí es nada la dicha mía con ella fue muy corta mas si volviera a mí le perdonaba que importa que digan mis amigos que soy cobarde porque yo la quiero bien saben que de su amor soy un mendigo y que un desprecio más es lo que espero por eso muy triste al frente del fracaso de aquel idilio y hasta ya soñé juro que ya al ver mañana el sol en el ocaso piensa entre los odios que su cantor se fue juro que ya al ver mañana el sol en el ocaso piensa entre los odios que su cantor se fue que su cantor se fue no olvido de que su cantor se fue